Pequecánticos presenta La mesa para el pan de la proposición Éxodo 25 del 23 al 30 ¿Sabías que Dios dio instrucciones precisas para el mobiliario del tabernáculo? Dios dijo a Moisés Harás asimismo una mesa de madera de acacia Su longitud será de dos codos y de un codo su anchura Y su altura de codo y medio Esto lo puedes leer en Éxodo 25 del 23 La mesa que se iba a utilizar en el tabernáculo Debía hacerse de una madera específica En este caso de acacia El árbol de acacia es un árbol que crece en África También en América, Asia y Australia A la acacia le encanta el sol directo Es muy resistente al calor y también al frío Incluso al viento No requiere cuidados especiales No necesita ser regado y generalmente no se enferma Su madera es dura, bastante fuerte y durable Su color varía de marrón claro a rojo oscuro Además es resistente al daño por agua y a los arañazos Incluso tiene propiedades antibacterianas que son útiles Por sus características La madera de acacia es adecuada para la construcción de muebles y artículos para el hogar de larga duración Dios además dijo a Moisés que debía cubrir la mesa de oro puro La cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor Éxodo 25-24 El oro puro además de hermoso tiene la característica de ser muy moldeable y de ser resistente al calor, la humedad y el medio ambiente No se oxida con el aire Cuando Dios dio instrucciones a Moisés para construir la mesa para el pan Le ordenó utilizar madera de acacia Esta madera no se pudre Y utilizar oro Este metal no se oxida Dios buscó materiales que no se echan a perder fácilmente Es decir, que no se corrompen La mesa para los panes de la proposición Se iba a utilizar para servir continuamente a Dios Por ello era importante que no se contaminara ni se echara a perder ¿Cómo ves Peque amigo? ¿Crees que podamos aprender un poquito de esto y aplicarlo en nuestra vida? Ahora ya sabes un poco más de los materiales que se utilizaban Y la razón de por qué fue así Dios te bendiga Peque